Bienvenida a Stephanie Lee Rivera, la chopinista, si se le conoce. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola, muy bien, contenta de estar aquí con ustedes. Mientras como mujeres del hogar siempre estamos detrás de ellas. Eso es así, yo tengo una fórmula infalible y es que hoy por hoy con la era digital ya no necesitamos estar necesariamente, ¿verdad? Recortando cupones, esperando el periódico si no tenemos el tiempo para hacerlo. Porque con la era digital, como bien dije, podemos, no vamos a perder ni tiempo, ni dinero, podemos ganar premios de las compras que ya tenemos que hacer e incluso podemos hacer compras gratis. Así que eso es lo que les voy a mostrar hoy. Por ejemplo, aquí yo les traje algunas compras que realicé en el cual compré estas vitaminas y la segunda me salió gratis. Aquí, aquí está la magia. Con el camaguito. Aquí mismito. Que con tan solo tú entrar a esa tienda te dan recompensas que luego puedes ir acumulando poco a poco y redimirlas en tarjetas de regalo y así puedes hacer compras gratis. Imagínate tú. ¡Wow! Eso está espectacular. Sí, y es súper fácil. Simplemente la descargas igualmente y entonces la empiezas a explorar y vas a ver que con escanear la aplicación con los barcodes, con el código de barra de los productos, algo tan fácil, estás en la góndola, lo escaneaste, ganaste recompensas y luego lo revimes en tarjetas de regalo. Yo creo que la gente no va a salir de las tiendas ahora. ¿Hay alguna otra herramienta que quizás podemos combinar las que ya nos mencionaste? Mira, esto es dinero. Estamos aquí, ¿verdad? Esto es dinero, los recibos de compra. Hoy por hoy tenemos aplicaciones que te devuelven cashback a tu cuenta de PayPal, a tarjetas de regalo. ¿Cómo? ¿Cómo te devuelve? ¿Qué tienes que hacer? Simplemente le tomas una foto, ellos saben que tú compraste porque son aplicaciones que están hechas para medir qué es lo que los consumidores están comprando y te pagan por hacer eso. Te devuelven cashback. Yo recuperé cashback de todos estos artículos que están aquí y entonces les traje la evidencia para que ustedes vean. Ya llevo más de mil dólares en cashback. ¡No! ¡Sí! Yo quiero eso. ¿Cómo puede la gente aprender más sobre estas aplicaciones y otras herramientas? Pues, mira, yo como shoppingista los invito a mi página de Facebook, así mismo a la shoppingista con dos P, Stephanie Lee e Instagram. Tengo una conferencia gratuita, así que los espero. Ahí en mi Facebook les doy toda la información para que aprendan a hacer compras inteligentes. Muchísimas gracias, Stephanie. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!